Siempre, siempre que he salido de un congreso de la SEMFIC me he sentido como con ganas de más, de aportar más a la especialidad, de trabajar por ella y esto para mí es muy importante porque ves gente que conoces, conoces a gente nueva, sabes lo que están haciendo unos y los otros y esto te dan como ganas de seguir adelante, de seguir luchando por lo que hacemos. Creo que en los congresos para médicos de familia tiene que haber un espacio para todo. Yo apuesto por este formato más abierto, interactivo, de intercambio de información y de experiencias. Puedes adquirir muchos conocimientos y te puedes actualizar y esto yo creo que en la vorágine del día a día en el que es mucho más difícil poder asistir a una jornada suelta o leer algo, aunque lo intentas hacer cuesta, tres días concentrados de conocimientos es muy positivo para renovarte. Cuando trabajas como médico de familia muchas veces tienes esta soledad de la consulta que en los congresos aprovechas para poder encontrarte con compañeros, para poder compartir experiencias, para aprender cosas nuevas y también es un punto de que los congresos tienen esta creatividad. Cuando eres residente vas mucho a aprender y cada vez que va pasando el tiempo tienes más la posibilidad de aportar en los congresos como voy a hacer yo en Galicia con la mesa de atención primaria en positivo.